como los de diciembre y el quince de septiembre, el fuego amigo, ¿qué tal? Contra Jesús, Selván García reveló que le vienen poniendo el dedo, que lo quieren bloquear para el próximo proceso electoral y lamentó que al interior de su partido, que es Morena, haya llegado mucha gente con prácticas del pasado y descartó una lucha encarnizada interna. Eso sí, eh, lo decía Manuel Andrade, o sea, viene también un tema al interior de Morena, se van a dar con todo. Así es. Ya Ricardo Monreal ya dijo, sí, yo sí quiero mejor Ciudad de México. Y me bajo de este asunto. Ahí está, este, Marcelo, en tres y dos, pero dice, muchas prácticas del pasado llegaron a Morena y una cosa es el proceso institucional, por lo que adelantó que se defenderá por la vía jurídica. Aquí la declaración de Jesús, Selván García. Hay gente de mi municipio interesada, y no es precisamente el pueblo, ¿verdad? Hay gente, hay intereses que ven que si yo mantengo libre mi expediente, podríamos participar, pero bueno, se equivocan. Yo creo que una candidatura no se gana con trampas. Una candidatura y un espacio público se debe ganar con trabajo, con la confianza de la candidatura. Esas prácticas son del pasado, son del pasado. Lamentablemente a Morena ha llegado mucha gente del pasado, con prácticas del pasado, y obviamente traen esas prácticas.